Pero me salí a trotar, wey, y como no calenté, no me estiré, me dolió la pierna, me dolió la pierna izquierda, wey. ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, un balazo más y ya me muero, wey! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Apérate, espérate! Vamos a hacer strafe, wey, vamos a hacer strafe, vamos a hacer strafe, ¡ah, wey, sí! ¡Ah, wey, pues no me gustaba, wey, o sea, tanta pelea, banda, que me dio, para que al final, piúm, piúm, y lo reventara, wey, ¿no? ¡Ah, está chido, wey, trotar, está chido, wey, es como relajante! Te canso bien más ching, wey, y es que llega un momento en donde estás trotando y en el ejercicio normalmente te cansas porque, pues, te empieza a doler el cuerpo, pero cuando trotas te empiezas a quedar como sin oxígeno y eso se siente bien feo, wey. Sientes que te, que, como si te estuvieran ahogando, wey. Y, pues, obviamente, será también de mi respiración que todavía no la controlo muy bien. También es parte de, de, de trotar, de correr, wey, es controlar respiración en todos esos deportes tipo, también natación, wey, tienes que controlar muy bien. Entonces, siento como que me ahogo, wey, bien cabrón, o sea, bien feo, siento ese pedo, wey. ¡Ay, wey! ¡Qué pedo! ¡No, wey, retiro lo dicho! Ahorita, ahorita ando jugando así porque ando con el brazo sin calentar, wey. Como hoy no calenté, wey, como no he calentado. Vale, estoy muerto. Partidita de ráfaga, gente, vamos a intentar. Oh, mira, ahí viene otro bot. En otra cosa que no sé su caminar. Tu gusto preferido para cuando dan, suena entretenido. No quiero que nadie me quite de lo mío. Espérate, asómate, asómate. Órale, pues. Nomás porque no tengo paredes de luz y no te hubiera reventado lo que vendría siendo el hocico. ¡Ay, no, no, no! Ah, y un balazo más y ya me muero, wey. ¡No, no, no, no! ¡Apérate, espérate! Vamos a hacer strafe, wey. ¡Vamos a hacer strafe! ¡Vamos a hacer strafe! ¡Ah, wey, sí! Y eso que no he calentado, imagínate si yo había calentado. Cuando la actualización, ya hoy va a ser la actualización. Empieza a las 11, wey. Así que a partir de las 11 ya no van a poder free fire. Poder jugar, wey. Así que pónganse al tiro, banda. Pónganse al tiro porque... Yo no sabía eso y me cagué en todo lo cagable. Ando bien... Nublado de la mano, wey. Mira, ahí va, ahí va, wey. Mira, 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 mira. ¡Ah, wey, pasó! Me gustaba, wey, wey. O sea, tanta pelea, banda, que me dio. Para que al final... ¡Piun, piun! Y lo reventara, wey. No, pues no. No, 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 no. A ver... Ok, vamos a agarrar esto. ¡Ay, wey! ¡Qué peduca! ¡No, me hizo el bujo! ¡Qué ching... ¡Ay, traía la ametralladora esa! ¡Eh, eh, yo te vi! ¡Ah, me robó el kill! ¡Ah, no, no, no! ¡Wey, qué fue eso! ¿Por qué no se... No se moría? No tengo mira, no tengo silenciador, wey. No tengo razones para vivir tampoco. Pues, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tengo la manera de solucionar ese problema, compa. Necesito... Primero que me deposites... Espérate, wey. Ahorita te digo la respuesta para arreglar ese error, compa. Porque a mí también me ha pasado un chingo. Ahorita te digo, wey, yo también tenía ese problema. Creo que... ¡Ay! Vale, ese muertito. Pues... Pues hasta ahora estamos bien. Easy peasy, le hemos... Eh, lo de que se mueve el mouse, wey. Ok, ok. Ahí va, eh. Mira, wey. ¡Ay, sí! Te tengo tu solución. Me vas a agradecer, wey. Porque yo me tardé como tres meses encontrando esa madre. Se usé ese botón de la izquierda y no el de la derecha, wey. Vas a ver que se te va a arreglar ese problema, compa. Si no me entendiste ahorita, te explico bien. Ya que gana esta partida, porque... Quiero ganarla, wey. Y... Pero me cagan esto, madre. Porque entra muy poca gente. Debería entrar más gente todavía. Ok, me llevó la kill. La huevo, huevo, huevo. Voy a intentar, por lo menos... Sacarme dos wins. Y ya sacar la recopilación de las dos wins. No. ¿Qué hace? ¡Ay, la concha de su madre! ¡Ay, ando bien frío de las manos, wey! ¿Ya sabes lo que va a salir en la nueva actualización de Free? Ya, más o menos, tengo una idea, wey. Pero todavía no me spoileé al 100% todavía en la nueva actualización, wey. Porque quiero reaccionar a... A esta. A esta. ¿Sabes por qué Free se volvió popular en estos momentos? Sí, wey. Por dos razones. Una, porque es Battle Royale. Dos, porque cualquier celular lo puede correr. Y ya con esas razones es suficiente, wey. ¿Qué más razones necesitas? ¡Ay! Con esas dos razones tienes más que suficiente para que el juego se haya hecho viral, wey. ¡Ah! ¡Ah! ¡No te vayas! ¡Espérate! ¡Por favor! ¡Nomás tengo un botiquín! ¡Ay! ¡Uy, qué buena! ¡Ay, ya te vi! ¡Ya te vi! ¿Qué crees? ¡Esto es ciego! ¡Esto es ciego y es sordo! ¡Oh! Ok, había otro aquí, wey. Creo. Está arriba de la ventana, si no me equivoco. Me gusta a veces más la fama es que... Que la grosa. Que la gruesa. Me gusta a veces más tener fama que la gruesa. ¿Dónde eres? Soy de México o Guadalajara. ¿Y tú de dónde eres, hermano? ¿Dónde eres, mi estimado? Yo lo conocí cuando nadie lo jugaba. De hecho, yo conocí Fortnite cuando también nadie lo jugaba, wey. De hecho, yo vi un video de un youtuber. Cuando apenas el juego iba a salir en beta y era como... Pues era como... Pues sí, o sea, se veía un juego Randy. Yo lo vi y decía... Esa madre, wey. Es como... De hecho, la gente decía que era como una... Que iba a ser como una copia barata de Team Fortress. O de... 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 De Dota o algo así, wey. Porque ya en que... Pues tenía gráficos parecidos. Toda la gente decía... Pues eso, wey. Que iba a ser un fracaso. Y yo lo vi, wey. La neta, yo sí pasé un poco de ese juego. Dije... Nah, pues hay X, ¿no? Y me lo intenté descargar después. Pero pues como no me corría bien en mi computadora. Dije... Nah, pues ahí muere. Y... Y ya después, wey. Sí... Eh... Pasó un mes. Pasó tres meses, wey. Pasó un año. Y ya cuando pasó un año... Volví a darme cuenta de que... Ese puto juego que se veía culero. Y que todos decían que iba a ser una mierda. Ya estaba acá en el top, wey. De los juegos más jugados en Twitch. Y la verga. Y yo dije... A la madre. En qué momento... De qué momento otro pasó esta mamada, wey. Sí fue muy sorprendente. Y pues con el Free Fire yo creo que pasó igual, ¿no? Empezaron a salir... De hecho... Se te hizo amarillo el juego. Gracias, brother, por avisarme. Mmm... Ando a revisar... Revisar un juego de carreras tipo... Drag. Me quiero descargar el Forza Horizon, wey. Se veía mejor amarillo. Una copia de Dota. Una copia de LOL. Yo lo veía así hace rato, pero se veía re OP. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, wey! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! Come on, dude. Be as fast as you can be. This is a good way. ¡Uh! ¡Wow, wow, wow, wow! No me he podido hacer ninguna kill chida con headshot acá, bien mamalón. ¡Ah! No sé por qué me enfríe. ¿Ya pones el SR? ¡Ah, pues claro que sí! ¡Por supuesto que sí! Déjalo activo. I did it, my own. Amigo, te extrañé. Ojalá fueras mi novia. Lo malo que solo te veo como un amigo. ¡Uy! ¿Qué pues, güey? ¿Qué pues? ¿Qué, qué, qué? Que el pinche Kevin se manda insinuando enfrente de su novia. ¿Qué onda con tu novia Kevin, güey? ¿Ya cuánto llevan juntos? ¿Siguen juntos, verdad, güey? ¡Supongo! ¡Supongo que sí, güey! Porque... Porque si no, no me vendrías a decir esas cosas tan homoguesuales, amigo. Mierda, güey. ¿Qué? ¿Se le dieron? ¿Nos queda uno vivo? ¿Tres años? No mames, güey. No, pero lleva más nuestra relación. Así que ella debería estar celosa de... ¡Woo! ¡Yijima, boys! ¡We got it, we got it, we got it! ¡De skills! ¿Modo ráfaga? ¿Modo muy chino? Muy ráfagor. ¿Te sabes chistes? Eh... Traje zumbar. ¡Då, который me da a la 냄새! ¡Khá! ¡Me bueno! Gracias por ver el video.